Ajá, 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 ajá One, two, three, con tu eso pa' mí Mi soca se baila aquí, en Wiria City por Lettree One, two, three, four, five, aprovechemos el time Yo te lo voy a montar si el gato trillo se distrae Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta, anja Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta, anja Ando rula y ponte así, de lejito te lo vi Quiero comerte el dulce como mantequilla y maní One, two, three, dale ahí y trepate encima en mí Y síguelo moviendo con tu swing, anja Lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo loco, loco Y tú estás loca, loca Mami con tus aocos, tú me subes la nota Desde hace tiempo noto que el nene te provoca Échale agua, dale guay y siente el tema choca Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta, anja Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta, anja Quiero que me lo mueva a la cuenta de un, dos, tres Pon la mano en el piso que voy a darte como ve Y no te esconda, lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se trepa, lo loco, loco Y tú estás loca, loca Mami con tu saoco, tú me subes la nota Desde hace tiempo noto que el nene te provoca Échale agua, dale guay y siente el che pa' chocar Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta Willy Wonka, solita se monta Te como ese dulce como si fuera una torta Ya tú sabes, díselo Gerson, díselo Trampo, la familia Díselo Mampel, el fiel, la familia Díselo Permanente, ya tú sabes Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka Willy Wonka